Antes de tenerte a ti, sentía un vacío en mí que era imposible de llenar, aunque me hartara de buscar. Y desde que te conocí, algo cambió y comprendí que la cuestión era encontrar un alma en la que confiar. Conozco un lugar donde no hay dolor, no se puede. En tu cara solo está en nuestro interior. El primer día que te vi, sentí esa bondad en ti, pero es difícil de arreglar. Un alma que tan rota está, dice que tú lo haces por mí, pero ni yo lo conseguí. No lleva solo un día a cambiar, los años te lo enseñarán. Puede que tenga más que aprender, y es largo el camino por recorrer, pero quiero empezar, solo di que conmigo vendrás. Si estamos unidos, ¿a qué puedes tener? ¿A qué puedo tener? Tan salto al vacío, y atrás quedará el ayer. Y no importa donde vayamos, ese calor nos acompañará. El refugio que creemos, nadie lo podrá alcanzar. Cuando todo oscurezca, allí me encontrarás, allí me encontrarás. Allí me encontrarás, en nuestro refugio, nada te dañará. Vamos a ser felices, te lo prometo.